Ay, me había sido ejercicio. Vea, ese ayuno tan bonito, ese prisco, como desayuné de rico. Mira, espere, espere, ese prisco. Huevo con arepa, el propio país del prisco, ¿no? Ese perrito. ¿Cómo están? Bien, gracias, señor mío. Y recién bañadito el prisco. Ay, ese prisco sí, muy bonito, a la madre. Chao, hijo. Chao, prisco. Le cogieron con el huevo ahí, ve. Sí, con el huevo en la mano al prisco. ¿Eh, prisco? Sigan, sigan, las gradas nos llevan, derechito las gradas. Sí. Hágale, hágale. ¿Para arriba? ¿Para arriba? No pasa nada. Venga, Sardino, primero las mujeres, venga. Hágale, 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 hágale. Usted que eres la más arrebatada, tiene que encabezar. Está para riar, ¿no? Claro, y está riendo desde el región de Piñar. Hola, amigo. Hola. Hágale, Sardino, hágale, hágale para ir para arriba. No, 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 que no vamos a descansar. ¿No decían, pues, que no? Suba, 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 suba que yo le dije. ¿Para arriba? Suba, suba, suba. No, 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 que es que así. No, 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 no. Sí, tía, tía, tía que llega a la casa de último por paso. Suba. Sí, ya no mamá. Suba. Suba. Descansen ustedes ahí. ¿Quién es la derecha? La derecha, pero vamos a esperar aquí un ratico. Mientras viene la otra jardina. ¡Peronica! 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 A la una. ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Tengan! ¡Mango! ¡Qué rico! ¡Lo quiero! ¡Ay, mamá! ¡Tengan!